Amelina y el Pueblo de Veracruz. Hoy, en el permiso de mi año, tengo a detenerles mi compromiso de trabajo, de esfuerzos, de dedicación, de verar con las mejores condiciones de crecimiento y desarrollo, de poder trabajar al lado de nuestra gente, al lado de nuestros jóvenes. Y por supuesto que voy a defender este mes. Vamos a defender los espacios educativos para que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de tener una mejor educación. ¿Quién se debe ayudar? Ya te di y lo voy a hacer en consecuencia. La juventud se representa a nuestro fútbol. Necesitamos darle todos los elementos para que puedan desarrollar con fortaleza, con capacidad, con los instrumentos y las herramientas de la educación, todo su potencial, toda su fuerza. Que no desvíen en acciones destructivas y que naceren a nuestra sociedad sus desarrollos. Por ello, por ello es que voy a defender estos espacios para que nuestras jóvenes y nuestros jóvenes tengan todo el espacio que requieren para poder desarrollar una instrucción de calidad de lo que es su educación media superior y superior. Vamos a apoyarlos con mucho gusto. Gracias. ¡A la Fundación Penderilla! Hoy... Hoy estoy aquí en Penderilla a la Fundación Penderilla ¡Gracias!